Bueno, vamos a desarrollar estos ejercicios de tercer año donde tenemos un triángulo y de acuerdo con los datos de la figura si el triángulo es un triángulo isóscel, o sea, ABC es isóscel todo esto mide lo mismo o sea, tiene la misma medida por ser isóscel y el lado que está al frente es distinto en este caso vamos a tener que desarrollar esto ¿Cómo lo desarrollamos? primero, decimos los datos que me dan dice que CM mide 3, o sea, CM este pedacito mide 3 y me dicen que MN mide 5 MN este mide 5 o sea, me están diciendo MN mide 5, dice AN, AN mide 1 entonces ya tenemos el otro pedazo no podemos decir si este mide 3, este mide 3, no porque el que es isóscel es el grande primero encontremos este, llamémoslo M ¿Qué vemos aquí? este es un cateto ¿Cómo se encuentra el cateto dentro de un triángulo rectángulo? es la raíz cuadrada de la hipotenusa que sería 5 a la 2 menos el otro cateto a la 2 entonces M es igual a raíz cuadrada 5 por 5, 25 menos 9, M es igual a 25, le quitamos 9, me quedaría 16 M es igual a 4 entonces este pedacito mide 4 entonces si este mide 1, este mide 4, todo esto mide cuánto? 5 entonces igual, este mide 5, ¿por qué? por ser un triángulo isósceles entonces si este mide 3 y este mide 5, este mide 2 ya tengo esta condición y me dicen cuánto vale AB AB es este saquemos este triángulo se puede hacer de dos maneras el primero, bueno, pongamos los valores 5, 5 y este es el que me están pidiendo sería hipotenusa, pitágoras decimos que X es igual a raíz cuadrada de 5 a la 2 más 5 a la 2 entonces X es igual a raíz cuadrada de 25 más 25 y 25 más 25 es 50 50 se descompone tiene mitad que es 25 tiene quinta que es 5 tiene quinta que es 1 entonces me quedaría X es igual a raíz cuadrada de 5 a la 2 por 2 este sale me queda 5 raíz de 2 entonces este mide 5 raíz de 2 esa sería la función de esa otra forma de sacarlo también hay que aprenderse del triángulo rectángulo isósceles que dice que cuando yo tengo un triángulo rectángulo isósceles hay una ley muy sencilla que este es L este L y la hipotenusa mide L raíz de 2 siempre entonces obvio ya si tengo este que este mide 5 este mide 5 este va a mide 5 raíz de 2 mucho más rápido la voy a encontrar veamos la que sigue tenemos que interpretar y analizar lo que pide dice de acuerdo con los datos de la figura si AC mide 13 quien es AC AC todo esto mide 13 ahí me lo están diciendo entonces AB mide y me están pidiendo cuanto mide este AB que tengo que encontrar primero si este mide 9 este mide 13 a 13 le quitamos 9 este mide 4 este señor que acá esta es una altura vamos a encontrar la fórmula de la altura que es la fórmula de la altura si yo tengo una figura si yo tengo una figura que este es H este es X y este Y la fórmula dice que H es igual a raíz cuadrada de X por Y si ya es una fórmula entonces aquí H es igual a quien la raíz cuadrada de 9 por 4 y 9 por 4 en esta función es 9 por 4 36 y la raíz cuadrada de 36 es 6 este mide 6 ¿cómo encuentro el valor de X que es el que me está pidiendo? por Pitágoras o también bueno dos formas de hacerlo pero podemos hacerlo por Pitágoras dice X es igual es una hipotenusa 4 a la 2 más 6 a la 2 4 a la 2 es 16 más 6 por 6 es 36 16 más 36 ahí lo hacen con acalco voy a hacerlo a mano serían 42 X es igual a raíz 42 no aparece agarro 42 y le saco mitad la mitad de 42 en este caso es 21 21 6, 6, 12 no, 52 perdón me extrañaba la mitad de 52 en este caso es 26 26 tiene mitad que es 13 tiene 13 a la que es 1 entonces me queda X es igual a raíz de 2 a la 2 por 13 este sale X es igual a 2 raíz de 13 pero también lo podemos sacar de otra forma con el proceso de un segmento de la altura entonces que dice es si yo tengo algo aquí este mide 90 este también 90 y me dicen que este mide A y todo esto mide C y este es B la fórmula dice que es B es igual a raíz cuadrada de A por C una buena forma de serlo entonces que me queda X es igual a por C o sea igual a raíz cuadrada de 4 por 13 4 lo podemos componer por separado 4 es 2 a la 2 por 13 este sale X igual a 2 raíz de 13 cualquiera de las dos maneras lo pueden determinar en esta figura hagamos otra me dan esta otra figura me están me están pidiendo el valor de en este caso de AD ya tengo otro proceso de altura que dice H a la 2 que podemos usar esta que es X por Y entonces ¿quién es H? 6 6 a la 2 es igual a X que es X por raíz de 5 6 por 6 36 es igual a X raíz de 5 raíz de 5 pasa a dividir 36 entre raíz de 5 es igual a X vean que ninguno aparece ¿por qué? porque siempre lo simplificamos racionalizamos entonces la forma rápida es el raíz de 5 sube y quito la raíz de abajo es igual a X otro ejemplo si tengo 7 sobre raíz de 2 nada más ponemos 7 la raíz de a subimos y que quitamos la raíz que es 2 una forma de racionalizar rápido esta última dice que BC mide 10 o sea todo esto mide 10 dice que de acuerdo con la figura ABC de la figura bueno esta es la figura del triángulo grande BC mide 10 entonces AD mide me están pidiendo cuánto mide este dos formas de hacerlo puedo encontrar primero este llamémoslo M ya tengo este segmento este y este entonces la fórmula dice que es 6 a la 2 es igual a m por C o sea este por el grande o sea m por 10 6 a la 2 es 36 es igual a m por 10 el 10 está multiplicando pasa de ir 36 entre 10 es igual a m simplificamos la mitad de 36 es 18 18 18 quintos es igual a m entonces este señor mide 18 quintos ¿qué hacemos? podemos encontrar este pedazo ¿cómo? le quitamos a 10 le quitamos 18 quintos entonces decimos 5 por 2 es 5 por 10 es 50 menos 18 sobre 5 a 50 le quitamos 18 el resultado es 32 quintos ¿por qué lo hago así? porque podemos encontrar el área X es igual a quién? a la raíz cuadrada de este por este sería 18 quintos por 32 quintos multiplicamos 18 por 32 18 por 32 es una forma rápida sería 576 sobre 5 por 5 25 les acabo la raíz cuadrada de 576 576 a ver si tiene raíz exacta sí, claro me da 24 recuerden es 576 raíz igual me da 24 y raíz cuadrada 25 es 5 equivale a 5 ese es uno de los ejercicios fuertes de esta aplicación que nos haga 3 4 6 6